Chavales, aquí tenemos la caja de 11.000€ de Amazon Devoluciones Y vamos a abrir en este vídeo absolutamente toda la caja Alerta spoiler, nos viene un iPhone 14 Pro Sí, sí, un iPhone 14 Pro Ahora no sabemos si estará bien, si estará mal o si nos habrán metido un calcetín en vez de un iPhone Pero estos paquetes se revisan muy poco Fijaros cómo está precintado Así que vamos a abrir este paquete Solo os digo que son 11.000€ en productos Esto es una locura Y creo que va a ser lo más épico de momento que voy a hacer en mi canal Y espero que lo disfrutéis Vamos a ello, ¿estás preparado? Pues pega el duro al asiento Porque empezamos con la apertura de la caja de 11.000€ de Amazon Devoluciones No te voy a mentir, estoy cagaito, pero cagaito Pero bueno, vamos al lío Y... ¿qué pasa, melocetes? Aquí estamos En un nuevo vídeo, mi nombre es Lexis Y en este canal nos dedicamos a hacer cosas relacionadas con lo que a mí me apetece Y me gusta mucho el tema de Amazon Devoluciones Igual que otras muchas cosas Pero Amazon Devoluciones es una cosa que veo que os interesa bastante Así que hemos pillado una caja de 11.000€ Para ver cómo vienen los productos Nos hemos arriesgado muchísimo Pero tengo un gusanillo en el estómago Que me dice que vamos a tener suerte Lo más importante que viene en la caja es un iPhone 14 Pro Que os pondrá por aquí el barbitas Y se supone que debería de venir Hasta ahora nunca he tenido absolutamente ningún problema Con lo que aparece en el albarán Frente a lo que me viene Sí que es cierto que en algunas cajas hay alguna cosa que pone y luego no viene O alguna cosa que no pone y luego viene Pero suele ser en pocos casos Esto es Amazon Devoluciones Así que, como vemos, está bastante precintado ¿Vale? Supongo que será para que no se pueda abrir o no se pueda manipular No lo sé Pero vamos a ello Por cierto, si os interesa Pues el tema de Amazon Devoluciones Os dejo la web ¿Vale? En la descripción Y además os dejo con un código de descuento del 12% poniendo Lexis Que tú dices Oye, pues bueno, no está mal No está mal, no está mal Pero oye, si te coges una caja de 500€ son casi 60€ de descuento Así que tú verás Yo ahí lo dejo Que lo quieres utilizar, lo utilizas Que no, pues no Pero ahí lo tienes, ¿eh? Vale, vamos a ir Tenemos el cuchillo Antes de romper quiero ver cómo está la caja debajo ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir quitando todo lo negrito ¿Vale? Vamos a lo girar absolutamente Quitamos todo lo negro Y a ver cómo está la caja Ay, que tengo miedo No lo sé, chavales De verdad que no tengo absolutamente ni idea Evidentemente es una caja de Amazon, ¿vale? Esto es algo más que evidente Madre mía Es que tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo que flipas, ¿vale? Madre mía, es que aquí vienen un montón Es que es un montón de cosas todo lo que viene aquí, ¿eh? Es una barbaridad de cosas Yo no sé, pero esto, 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 esto Bueno, vamos a empezar por absolutamente enseñar prácticamente casi todo lo que viene Así que voy a intentar no entretenerme demasiado en las cosas que vienen Y en otro vídeo ya veremos el estado de cada cosa Es decir, si se encuentran buenas condiciones Si está bien, si hay que reparar, si está perfecto Ya sabéis, ¿vale? Bueno, lo primero que podemos ver aquí, que es lo primero que se ve, pues es un archivador El archivador está mohoso O sea, yo no sé esta caja la de tiempo que debe llevar por ahí escondida, ¿eh? Porque esto está un poco mohoso, ¿vale? Para empezar, esto está mohoso Esto no nos interesa Esto no sé qué es Oh, cartuchos Cartuchos para una impresora Y están nuevos, ¿eh? Vale, esto que debe de ser como una especie de B3 De estos para la televisión digital Que se puede conectar a internet, etc, etc Vale, aquí nos viene también un digital con teléfono Un teléfono, un teléfono, un teléfono normal y correcto Un teléfono, nada del otro mundo Vale, un telefonito para tu casa Un librito ¡Oy, qué interesante el librito! ¡Oy, qué interesante! ¡Oh! Aquí hay algo interesante, ¿eh? Aquí hay algo interesante que puede ser... Está muy bien, ¿eh? Una pantalla para el coche Vale, una pantallita de estas guapas para el coche Que lleva MP3, MP5 Aparentemente parece que está bastante bien La caja no está prácticamente nada dañada Por cierto, para que sepáis Si queréis ver el albarán Pues nada, os dejaré también un enlace Para que veáis cómo es todo lo que ha venido No sé qué es esto No tengo ni idea de qué es esto Así que vamos a ir abriendo cosas Porque yo no sé qué es ¡Oh! Mamma mía Mirar, 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 mirar Estos son unos auriculares Que son una locura Unos auriculares de Sure Estos son unos auriculares inalámbricos Que son una pasada Además vienen con su fundo y todo No vienen en caja Así que evidentemente Doy por hecho que están usados Aquí parece que están un poquito despegados Así que parece que están bastante usados Esto es Amazon Devoluciones Más cositas Pues una funda Una funda muy chula De SteelSeries Para tu ratón Un grifo Un sistema de filtración de agua Pues eso Un sistema de filtración de agua electrónico Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Puede ser interesante Aquí ¿Esto qué es? Ojo, ¿eh? Un karaoke Un karaoke Viene con unos micrófonos No sé si se puede ver bien aquí Viene con unos micrófonos El móvil Esto es un altavoz Y ahí puedes poner todo Y tiene lucecitas y todo eso Así que oye, mira Tampoco está nada mal ¡Ojo! ¡Ostras, tú! Esto es una pistola de estas de clavos ¡Ojo, eh! Pues aparentemente está cerradita Y parece que está en buenas condiciones Bueno, habrá que abrirla también Para saberlo Pero ya digo Es que no nos da tiempo a abrirlo todo Para poder ver cómo está Pero bueno Esto Pues otro Panasonic de estos Que son, pues estos Unos teléfonos Ya está Unos teléfonos Nada del otro mundo Vale, aquí que tenemos No sé qué es esto Watch Repair Magnifici Uprilade Version No tengo ni idea qué es esto No sé qué es esto Ya lo miraremos tranquilamente Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que pesa un montón No sé, no tiene pinta de ser muy interesante Da igual, no sé Las cosas que no son interesantes Pasamos, ¿vale? Un mando Oye, un mando para la tele De estos universales Que no viene mal nunca Por aquí he visto otro mando ¡Ojo, eh! Pero con Netflix y YouTube También otro mando universal Que tampoco viene nunca nada mal Eh, una armónica La verdad es que en este palé Vienen como un montón de mierdas Y un montón de cosas que Que no son grandes cosas Pero bueno Oye, es lo que viene Un soporte para el móvil Para la bicicleta Una pedazo de funda De iPhone Una funda iPhone La típica funda de estas Con collocito Que está ahora muy de moda, ¿no? Un enchufe de estos Que es un cubo de estos Que mide además bastantes Creo que es de 3 metros Y bueno, para enchufar cositas Y tal Que bueno Eh, un libro Un libro, tal cual Un libro Aquí siempre En este tipo de cosas Siempre vienen pues cosas Eh, libritos Y cosas de estas El libro de mi primera comunión Pues eso Vale, aquí nos viene Un mantel Ah, no Esto es para Esto es un fondo Esto es un fondo de fotografía El barbitas lo pondrá por aquí Vale, es un fondo Para cuando lo cuelgas en fotografía Que tengas un fondo diferente Vale Esto tampoco sé exactamente lo que es Es de estos para los niños Para que dibujen y tal Y luego se borra Eh, un cargador de pilas Oh, ¿esto qué es? Unos auriculares Vale Eh, mi cuchillo, mi cuchillo Unos auriculares Jabra Que no sé cómo estarán la verdad Los dos auriculares parece que vienen Vale, no sé si funcionan a los dos Que funcionen o no Habrá que verlo tranquilamente Vale Otros auriculares Vale, de estos que son en plan Inalámbricos Creo que eran de Thompson O algo así Sí, de Thompson, ¿vale? El barbitas también lo pondrá por aquí Que son los típicos auriculares Vale, que vienen con su base Para cargarlos Que son inalámbricos, ¿vale? Que es para ver una película Pues se conecta la base al televisor Y tiene dos auriculares Para poder ver las pelis Vamos a ver Seguimos, 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 seguimos Es que hay muchos libros Y muchas cosas por medio, ¿vale? El banquete Cómo cocinar para muchos Pues ya sabéis Si queréis cocinar para muchos Pues aquí tenéis el libro Si lo queréis, pues ya sabéis Vale, más cositas Un altavoz JBL ¿Vale? JBL JBL Está bastante bien Ya sabéis este que se puede mojar Y todo el rollo Así que no tiene mala pinta Otro altavoz JBL Unos auriculares de Audio Technical Que son una maldita locura Porque esto lo estuve viendo Vale, barbitas, pónselos por aquí ¿Vale? Son unos auriculares que están Súper, súper, súper bien Ahora Esto es como todo Que funcionen o no funcionen Eso ya no lo sabemos Pero los auriculares estos Son una maldita pasada Libros Más libros Vamos a quitar cosas de aquí Que no son interesantes Unas pinturas ¿Qué más? Venga, vamos Otros auriculares ¿Vale? Que no sé de qué marca son T5 pone T5 True Wireless De Clips No sé cómo estarán ¿Vale? Pero son los auriculares inalámbricos ¿Vale? Vienen bastantes auriculares inalámbricos No me hace mucha gracia Los pales que vienen Demasiados auriculares inalámbricos Porque los auriculares inalámbricos Son cosas que tienden a fallar Con relativa facilidad Sí que es cierto Que en el primer palo Que me pillé Que aquí tenéis el vídeo ¿Vale? Sí que me vino también Una caja con auriculares Y vinieron como 4 o 5 mal Pero vinieron como 10 o 15 bien Entonces Ya sabéis cómo es esto Esto va a porcentaje Otros muy similares a esos A los que hemos sacado antes ¿Vale? Unos T5 True Wireless Marca Clips Otros auriculares Unos Skull Candy También de estos inalámbricos Con una forma diferente No sé cuánto valdrán La verdad Pero también lo tenemos aquí Aquí tenemos otros auriculares De la marca Highbeard Esta marca Highbeard ¿Vale? Esta marca sí que sé Que es bastante, bastante buena ¿Vale? Más cosas Otros auriculares Unos Marley También en plan Bluetooth Que están muy guapos Porque son así como en plan maderita Seguimos por aquí Seguimos por allá Otro cargador de pilas Vale Vale He encontrado aquí En la caja del iPhone ¿Vale? Yo no sé si esta caja de A ver Yo nunca en mi vida He comprado un iPhone ¿Vale? Entonces no sé si este Es el iPhone 14 Pro O es el iPhone 3 ¿Vale? Sinceramente Yo no tenía un iPhone Sé más o menos cómo son Pero no sé Creo que me perdí en el 8 En el iPhone 8 Yo ahí me perdí Ya no sé cómo son la forma Ni nada Ni cómo es la caja Lo tenemos aquí ¿Vale? Por detrás pone iPhone 14 Pro Espera Así que lo voy a enseñar ¿Qué pone aquí? iPhone 14 Pro ¿Vale? Ahora ¿Cómo esté por dentro? Puede estar roto Puede estar destrozado Es que ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos? Escuchadme Escucha Es que tengo un miedo de narices Creo que esto No lo vamos a dejar para el final Pero dejadme por favor Que abra otra cosa Porque no quiero que me entre el bajón Si está estropeado No quiero que me entre el bajón Ya ¿Sabes? En el vídeo Por favor Lo abriremos Lo vamos a abrir ya mismo ¿Vale? Por favor Otros auriculares de Jabra Otros auriculares de Jabra Una taza Una taza de Planeta Ni galaxia Con un padre como tú Pues eso Vale Aquí tenemos Ojo Un Xiaomi 11 Vamos a ver Está aquí Está aquí Está ahí Esto está guapo Esto está guapo Aparentemente el móvil Parece que está bien Pero lo que sí que me he dado cuenta Es que por ejemplo aquí ¿Vale? Tiene una pequeña rajita En la cámara No sé si esto afectará mucho A cómo se ve la cámara o no Pero tiene esa pequeña rajita Que prácticamente no se aprecia Pero que ahí está Así que bueno Esto es un móvil Que también vale una pasta ¿Vale? Pero bueno Eso sí No viene sin nada No viene el cargador Ni nada Así que bueno Supongo que lo de siempre ¿No? Lo habrán devuelto Y bueno Por lo que sea Por la situación que sea Pues otra cosa Que también vale pasta Pues luego habrá que ver Si funciona bien Y todo eso Y si no Pues tendremos que venderlo Alegando pues que tiene Esa cosita defectuosa Y ya está ¿Vale? Aquí un Samsung A71 No sé cómo estará esto también ¿Vale? Vamos a abrirlo también Y aparentemente parece que está bastante bien ¿Está usado? Usado está ¿Vale? Como lo podéis ver No sé si se puede apreciar ¿Vale? Me voy a acercar un poquito Para que lo apreciéis No tiene ningún golpecito Ni nada así raro Si funciona bien Perfecto Porque es un buen teléfono Y es algo que también vale dinero ¿Vale? Otros auriculares Unos auriculares de Oppo Luego A ver Yo es que Lo del iPhone Es que tengo un miedo de narices O sea lo prometo No es coña Mira esto es un reloj de estos Que van por GPS Que te dicen un montón de cosas Pues ya sabes Lo típico ¿No? El reloj que puedes coger llamadas Van por GPS Pero no es el típico reloj de la marca ¿Vale? Vale Otra cosa Vale Vamos a abrir el iPhone Faltan un montón de cosas Que os voy a enseñar Tranquilos Pero os voy a enseñar ya el iPhone Venga no me voy a hacer derrogar ¿Vale? No tengo absolutamente ni idea Tengo que decir que la caja viene abierta Evidentemente Porque el teléfono Pues seguramente habrá sido usado ¿Vale? Vamos a abrirlo Vale Antes de ese Vale Pues se ha quedado el cable El cable ya sabemos que viene Vamos a coger el iPhone Vale Aparentemente Parece que está bien ¿Vale? Tiene así como un pequeño rasguñito aquí No sé si lo veis Vale Pero aparentemente Está bastante bien En cuanto al uso Así que Vamos a encenderlo A ver si se enciende Porque claro Esto es importante Es importante que funcione Porque si no funciona Vaya gracia ¿No? Por favor Darme suerte en comentarios Esto de segunda mano Porque no sé Nuevos hay que vale como 1300 Pero y de segunda mano ¿Qué cuánto vale? Si funciona bien Claro Vamos a ello Ojo Ojo eh La manzana la tenemos La manzana la tenemos con nosotros Vale Como veis El rasguñito este que tiene aquí Y otro aquí muy chiquitito Que prácticamente no se aprecia Pero que se nota que hay Por lo demás está bien eh Por los laterales Por los laterales está bien No sé si lo podéis percibir bien Con el vídeo Pero por los laterales y todo está bien Enciende Encender, encender Enciende eh Vale, vale Esto como va Es que no sé ni como va un iPhone Vale Funcionar funciona Vale Habrá cosas A lo mejor de la persona Que estaba anteriormente O tenía el teléfono Funcionar funciona Vamos a ver la cámara Ajustes de actividad de función No, no vamos a activar nada Seleccionar estilo Pues es que me da igual Ahora mismo Venga, usar este Usar estándar Oh my god Este es el iPhone Este es el iPhone 14 ¿Veis el rasguñito aquí Que se ve? Este es el iPhone 14 Pregunto eh No lo sé eh A ver Habéis visto no El canal de Lexis Suscríbete Oh Madre mía que Tiene un este abierto eh Ya se ven muchas cosas demasiadas eh Pues parece que funciona Oye Funciona Vale Chavales Seguimos para bingo Seguimos enseñando cosas ¿Vale? Vale Solo quiero enseñaros una cosa Porque es que es increíble Mirad Esto ¿Vale? Es un reloj De Apple Esto es otro 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 reloj de Apple Y esto es otro reloj de Apple Madre mía Que locura No sé como vendrán Si realmente queréis ver un vídeo De estos relojes Eh Decírmelo Decírmelo Y me hago un vídeo Enseñando los relojes Y si funcionan los teléfonos móviles Que es lo más caro Es decir Lo más caro de la caja Que son como 10 o 15 cosas Lo más caro Hago un vídeo solo Y expresamente de eso Para que veamos Y comprobemos Si funciona absolutamente todo bien Así que madre mía Estos relojes Vamos a abrir solo uno A ver Tampoco quiero abrirlo mucho Porque No quiero estropear la caja Y cuando te pones a hacer las cosas rápidas Pues nunca sale bien Vale Vamos a abrirlo Este por ejemplo Ya se puede ver Que está usado Evidentemente Está usado Y está bastante rayadita Lo que es la pantalla ¿Se puede vender? Hombre Lógicamente Claro que se puede vender Evidentemente Se puede vender Si se puede vender Eso ya depende De la persona que lo vaya a comprar Si quiere pagar el precio Esto se va a vender Bastante más económico De lo que se vendería Uno de segunda mano normal Simplemente por estar rayado Pero bueno Ya sabéis Tenemos todos estos Los dejo aquí para que los veáis Aquí Todo esto son relojes De Apple Madre mía Pero es que eso vale en una pasta Vale seguimos ¿Qué nos queda? Un Mi Esto no sé qué es No sé si son los auriculares Esta caja de aquí Vamos a ver Uy mamá Otro teléfono Que este también tiene Tiene buena pinta O sea tiene pinta de valer Pero tiene pinta de estar Bastante bastante usado Aparentemente No parece que esté mal No tiene nada rayado Vale Vamos a dejarlo aquí ¿Esto qué es? Esto que mierda es Un teléfono De Google Que es el Pixel El Pixel 7 No sé si lo conocéis vosotros Yo no lo conocía La verdad Es un teléfono que ha sacado Google Y aparentemente parece que está bastante bien La pantalla no parece que está rota Está un pelín rayada Y todo eso Pero rota no lo parece Es otro teléfono que vale un pastizal No sé si vale como 500 euros O algo así Bueno tampoco me hagáis mucho caso con los precios El Barbita sí que os lo va a poner seguro ¿Vale? Porque evidentemente Pues claro Él está editando el vídeo Lo sabe ¿No? Vale Otros auriculares JBL Que estos auriculares están bastante bien Además se los puedes mojar Otros auriculares de Kigo ¿Vale? Unos auriculares de Kigo Que están bastante bien Además son muy bonitos ¿Vale? El Barbita os va a poner algunas cositas Otros auriculares de OnePlus Otro Un altavoz de Sony ¿Vale? Que también se puede utilizar en el agua Joder Hay muchas cosas interesantes Otro Pixel 7 ¿Vale? Que es otro teléfono de estos de Google Como habéis dicho Ya sabéis En la descripción os he dejado la web Donde yo he pillado la caja esta Y además Os dejo también El descuento de Lexus Otros auriculares Tone no sé qué Tampoco sé mucho esto Otro Ah esto es un reloj Un reloj para niños Es el típico reloj ¿Vale? Para que se le pone muchas veces a los niños Pues cuando a lo mejor Los dejas con un poquito de libertad ¿Vale? Que sepas en todo momento donde estás O si tienes que llamarlos Para que no lleven un teléfono Porque todavía son muy pequeños ¿Vale? Que eso está muy bien también Más cosas Esto Una sandwichera Señores No sé qué pinta en todo esto Una sandwichera Pero aquí tienes una sandwichera Oye Nunca viene mal Nunca viene mal Otros auriculares que tampoco sé Que son unos Tone también Unos JBL Otros JBL Que puede ser que funcionen perfectamente Aunque estén en bolsa Eso no tiene nada que ver Una caja de Pilots ¿Os acordáis cuando ibas al cole? Pues una caja de Pilots Y esto es todo Ya tenemos la caja vacía Esto es todo Oye Pero yo me quedo Yo me quedo Lo más importante Era que funcionase esto Y esto funciona Así que chavales De verdad Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Ya no pude alargarme mucho más De verdad que Recordar seguirme también en TikTok Porque en TikTok voy a ir colgando Muchas cosas que vayamos comprobando Que vayamos mirando como van Y nada Pronto os traeré otro vídeo aquí De cómo funcionan las cosas ¿Vale? Las cosas más importantes Lo más caro Que es lo más interesante Porque al final Que funcione un altavoz Que vale 20 euros Os la Refancifla Seguramente Así que chavales Muchas gracias de verdad Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Tened mucho cuidado ¿Vale? A la hora de invertir Hacerlo con cabeza Nunca os gastéis dinero Que necesitáis dinero Que necesitáis para vivir Que necesitáis para pagar cosas Si invertís en algo Como por ejemplo esto O lo que sea en la vida Que sea dinero Que no vais a necesitar En un largo periodo de tiempo Nunca os arriesguéis Más de lo necesario Porque no merece la pena Así que chavales Espero que os haya gustado Recordad que os dejo la web Donde me he pillado la cajita Esta de 11.000 pavasos En la descripción Vosotros ahora mismo diréis Oye 11.000 euros ahí Parece que bailan Bueno depende Si el móvil está bien En los otros móviles Están bien Y funcionan Y los relojes están bien Aquí ya se van A lo tonto 5.000 euros Para la tontería Pero ya son solo 5.000 euros De la caja O más Bueno chavales De verdad Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Dale un like Suscríbete Y te dejo mi TikTok ¿Vale? También en la descripción Y lo más importante El descuento del 12% Para que si compráis Una cajita de Amazon de evoluciones Os podéis ahorrar Un buen dinero Nos vemos Hasta luego ¡Pacata!